muchas gracias por pasar por el estudio en este espacio de comunicación directa con los expositores de adip tenemos ahora mismo a david llorente que es como socio y director técnico de la firma absotec para aquellos que nos dedicamos al mundo del sonido al mundo del podcast de la radio ellos se dedican a vamos en concreto a lo que más nos preocupa a nosotros no que es toda esa protección del ruido externo y que tanto para los profesionales del sonido como para cualquier profesional del cual de cualquier negocio es harto importante cuéntanos david a qué se dedica concretamente absote pues lo has explicado estupendamente nosotros somos un especialista en crear soluciones integrales de confort acústico para cuidar al usuario que está dentro de los espacios es importantísimo que un restaurante un negocio o un colegio suene adecuadamente y que el usuario tenga unas condiciones pues de realizar su actividad de una forma agradable y saludable sí oye de todo lo que traéis de todo lo que traéis a ferid hay alguna novedad que traigáis o algo que quieras destacar pues este año presentamos principalmente la línea de pet tanto en techos como en paredes que son unos materiales los paneles de plástico reciclado al 75% muy sostenibles y que les podemos adaptar tanto a soluciones modulares de lamas de techo y sistemas de lamas cuecas como en paredes con personalización de madera impresión digital y elementos muy muy interesantes que podéis sentir dentro del espacio hemos querido querido crear una sensación más allá de lo que es la producción de material sino que se puedan sentir las soluciones en un stand yo creo que es agradable para todos los sentidos antes te hace un comentario que me has ganado te digo este tipo de soluciones siempre han parecido caras y me decías tú perder un cliente para un restaurante eso sí que es caro verdad porque muchas veces pensamos en elementos de un negocio y no tanto en el ruido como que realmente un rompedor de relaciones no eso es el ruido al final es un agente nocivo que culturalmente en españa parece que está muy muy integrado dentro de nuestra de nuestra diosincrasia pero que no deja de ser algo contaminante pasa igual que con el humo cuando estaban los espacios ahora no imaginamos un espacio sin humo y poco a poco los negocios y la cultura se va se va sensibilizando con que el ruido es una gente que tiene que desaparecer de nuestras vidas y efectivamente invertir en mejorar tu negocio en mejorar tu espacio de del día a día al final es siempre rentable es sin duda vuestro stand el que más me ha llamado la atención que habéis pretendido con él pues aparte de que nuestras funciones sean estéticas muchas veces llaman la atención pues por la personalización por el grado de acabados que tenemos queríamos que realmente el visitante entrar a un espacio existiera la diferencia entre un espacio como es este pabellón un espacio totalmente pues un diáfano abierto a lo que es un lugar muy bien acondicionado incluso en este caso tiene tiene material en exceso por lo cual el efecto es guau que decimos sí 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 es un efecto guau exactamente esa es la palabra bueno pues muchas gracias he aprendido contigo hace un ratito vuelvo a aprender ahora y nada será un placer poder seguir en vuestra andadura y que podamos vernos el año que pues encantadísimo de estar aquí con nosotros muchísimas gracias